Este fin de semana más de 150 niños y jóvenes de Córdoba participarán en el torneo departamental de ajedrez que se realizará en la plazoleta del Centro Comercial Nuestro. El torneo es organizado por la Liga de Ajedrez de Córdoba y dará cupos al Panamericano Escolar de Ajedrez que tendrá lugar en la ciudad de Medellín del 11 al 18 de noviembre. Y también es ciencia y también es arte. El ajedrez incentiva o cultiva en el estudiante diferentes habilidades en la parte de razonamiento verbal, en la parte de pensamiento lógico. Desde el Centro Comercial Nuestro también extienden la invitación para que los monterianos acudan al Centro Comercial y disfruten de esta y otras actividades que se realizan en sus espacios. Sí, estamos abriendo un espacio para los torneos de ajedrez y los torneos que son diferenciales y deportivos en la región, en la ciudad porque creo que son de gran provecho para nuestros jóvenes que tengan espacios de diversión y este es un torneo competitivo que además nos da un cupo para el Panamericano en Medellín entonces es muy importante por ese aspecto.